La Hada de la Cuna La Hada de la Cuna La Hada de la Cuna Y entonces digo, bueno, pues un día que yo me di cuenta de que, ah, voy a volar, porque eso se nota antes, ¿no? Voy a hacer la técnica Y entonces inspiré Profundamente, profundamente y ¡fuah! Subí por encima de las casas, de las calles Todo chiquitito Expiré ¡fuah! Dentro de la tierra Las rocas Inspiré otra vez ¡fuah! Por encima de las nubes Expiré ¡sha! El centro de la tierra, pero vamos, profundo con unas rocas rojas Inspiré otra vez Y así, y de repente, una de las inspiraciones, hago ¡fah! Y estoy En medio de El espacio sideral Era como un terciopelo negro, pero hueco Pero todo Como el terciopelo Todo muy blando Muy silencioso Totalmente Lo que más impresionaba era el silencio Y al fondo se veía una estrellilla Como si fuera una galaxia lejana Una cosa muy ligera Y entonces me puse a respirar Pero ya no subía y bajaba Ya era nada más que oí Oyendo mi respiración Y era Y al oír la respiración Ese silencio, ese silencio Esa soledad De repente me inundó una soledad Tan grande, tan grande, tan grande De verme en el espacio sideral Sola Oyendo solamente la respiración Que empecé A llorar, a llorar Pero con unos sollozos Y solamente se veía en el espacio El sollozo Y en medio de esos sollozos tan tristes Hago Y caigo Y de repente estaba Con la cabeza en el suelo Pegada en el suelo En la casa más bonita del mundo Todo La maderita de los balcones Muy antigua El azulejo del suelo precioso Una luz que entraba de sol por la ventana Y me dice La hermana de José Que Que era una niña encantadora Más joven que yo y encantadora Y me dice Entra en la habitación y me dice Voy al mercado ¿Qué traigo, Mavi? Y le digo yo Una lechuga Porque tan contenta de estar en la vida otra vez En una casita Una lechuga Y ahí me desperté Llegada de los balcones Somblas en el horizonte Sabe el sol Sin anunciarse Los ardequines se ríen, no hay motivo para levantarse. Bebo el zumo de las nubes y la niebla se difumina. Te toco con mi abanico y el paisaje se ilumina. Razón de papel, luna de mercurio, ¿quién de los dos deshace el mal augurio? Bailando en las espirales de susurros, cuentos de aire bajo una luz de acuarela. Sin pensar, pasan las tardes, se oye el campo del arroyo que acaricia. Todas tus ramas, ya no quedan más palabras, se acabaron todas las armas. Razón de papel, luna de mercurio, ¿quién de los dos deshace el mal augurio? Razón de papel, luna de mercurio, ¿quién de los dos deshace el mal augurio? Razón de papel, luna de mercurio, ¿quién de los dos deshace el mal augurio? ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal